El poder de tus pensamientos. Tengo que confesarte que cuando escuché eso la primera vez, me pareció una locura. No podía imaginar que los pensamientos tuvieran ningún poder y que se pudieran cambiar los pensamientos. En aquella época de mi vida, mis pensamientos eran muy obsesivos y además bastante, bastante negativos. Así que podrás imaginar cómo estaba mi vida. Me resonó bastante. Conforme iba leyendo, el poder de Luis L. Hay, desde aquí le envío un abrazo de luz infinito porque ella me salvó la vida en aquel momento. Conforme iba leyendo, me iba resonando cada vez más, más y más. Y decidí, ¿por qué no ponerlo en práctica? ¿Por qué no poner en práctica qué pasaba si yo cambiaba mis pensamientos? Y me fui adentrando en el libro. Un libro que, sin duda, te recomiendo. También ahí me di cuenta del poder que tenían las palabras. ¿Qué pasaba si yo cambiaba mis palabras? Hasta ese momento también te voy a confesar que me quejaba bastante. Me parecía que la vida era muy difícil y además tenía claro que si yo me reía mucho, 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 luego tendría que llorar. Y así era, y era una realidad. Y también tomé una decisión. ¿Por qué no cambiar mis palabras? ¿Por qué no concentrarme en mis pensamientos un ratito al día? ¿Por qué no cambiar mis palabras? Que mis palabras fueran más positivas, más constructivas, más esperanzadoras, más positivas. Me costó mucho, muchísimo trabajo, mucho hacer ese cambio. Y seguí avanzando. Descubrí que cuando criticaba a alguien, te estabas criticando a ti misma, te estabas criticando a ti mismo y estabas bajando mucho tu frecuencia. Y me di cuenta que yo criticaba bastante y además juzgaba mucho a los demás. Y pensé, ¿por qué no intentarlo? Voy a intentar en vez de criticar a los demás, ver su parte bonita, ver su parte constructiva, ver su parte positiva. Y también me puse a ello. No te puedes imaginar lo difícil que me resultó. Cambiar los pensamientos. Me daba cuenta cómo pensaba de negativo. Cambiarlo un ratito nada más cada día era un trabajo impresionante. Cambiar las palabras. Madre mía, madre mía, qué difícil era cambiar mi manera de hablar a otra manera de hablar. Que incluso mi entonación cambió. Porque tengo que decirte que yo me quedaba afónica muy a menudo. Porque hablaba gritando mucho, con mucha energía. Bueno. Me costó muchísimo trabajo, como comprenderás. Si lo has vivido, me comprende. Y si no lo has vivido, te recomiendo que lo viva y ahora te contaré por qué. Luego empecé a cambiar eso de criticar a los demás para ver su parte bonita, su parte constructiva. Y que no me importara cómo los demás hacían sus cosas. Entender que cada uno hace sus cosas como puede, como sabe. Y que siempre es como sabemos, como podemos y para el mayor bien. Y cuando no lo hacemos mejor es porque todavía no tenemos esa sabiduría. Y no tenemos esa información. Esos tres cambios cambiaron mi vida. Totalmente. En muy poquito tiempo había mejorado mi salud. Que la verdad es que era bastante deficiente. En muy poquito tiempo había cambiado mi economía. En muy poquito tiempo habían cambiado mis relaciones. La relación especialmente conmigo misma. Conmigo misma, con mi pareja, con mi familia, con mi entorno. Y realmente me di cuenta que sí. Que al hacer esos tres cambios bastante, bastante difíciles, pero no imposibles porque lo hice. Había cambiado toda mi vida. Había cambiado incluso mi imagen. Iba mucho más ligera por la vida, con mucha más alegría, con una piel más brillante, más luminosa. Hoy me nacía del corazón contártelo. Por si quieres comenzar. Hacer esa transformación. Porque muchas veces queremos que los demás cambien. Que cambie el mundo, que cambie el planeta, que cambie la política, que cambie nuestra pareja, que cambie nuestros familiares. Pero te tengo que decir que ese cambio que tanto desea y anhela, solo está en ti. Y cuando tú hagas ese cambio, te darás cuenta como todo lo demás cambiará. Gracias por tus bendiciones. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por ser parte de este canal. Eres tan importante, tan importante en todo lo que está sucediendo. Cómo está transformándose el planeta. Cómo estamos vibrando más alto. Cómo está creciendo este templo. Gracias. Te abrazo en mi corazón y te bendigo. Gracias, gracias, gracias. Gracias.